Terrible para nosotros fue la noticia del asesinato de Víctor Jardín. Músicos, el sentido de la vida. Sexto capítulo, Eduardo Carrasco, fundador del grupo Quilapayún. Ahí estábamos en un concierto preparándonos para salir al escenario y llegó una persona con esa noticia que nos quebró a todos, nos quedamos como un knockout. Músicos, el sentido de la vida. Vía X, canal abierto.